la feria de nuestra gente, la feria de nuestra gente, presentando el martes veintiuno de junio. Además, Grupo Primer Legado, miércoles veintidós de junio, los Tarrícolas, los Tarrícolas, compartiéndose en el mismo escenario, Ernie Ruiz, y por si fuera poco, los Gritson. Jueves veintitrés de junio, se presenta, la original Banda Limón. La original Banda Limón. Además, Grupo Bingo. Y en el mismo escenario, los Faizones. Viernes veinticuatro de junio. Oigan. Los Herederos de Nuevo León. Además, Chiscos Musical. Y por si fuera poco, Grupo Bingo. Sábado veinticinco de junio, se presentan, los Trinos. Los Trinos. Compartiendo escenario con, los Hidalgenses. Y por si fuera poco, desde San Luis de la Paz, en el mismo escenario, Héctor y sus villanos. Además, Grupo H. Domingo veintiséis de junio, Gran Jaripeo Baile, con la Nueva Dinastía. Y en los Ones, Banda Santiago Apóstol. Entrada ochenta pesos. Feria San Juan Bautista, dos mil veintidós. La feria de nuestra gente.